Muy buenas amigos de los drones, en esta ocasión visitamos Navajas, el salto de la novia, una pequeña cascada con su río muy bonito. Espero que os guste y si ya sabéis, si os gusta me dejáis un buen like y hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.